Dios ensucia las manos con nosotros, con nuestros pecados y fragilidades. No se avergüenza. Y no nos abandona. Señor Jesús, te damos gracias por este don que supera todo deseo y nos desvela tu misericordia. Tú nos has amado, no sólo hasta darnos la salvación, sino hasta hacernos instrumentos de salvación. Mientras tu cruz da sentido a todas nuestras cruces, a nosotros se nos da la gracia más grande de la vida, participar activamente en el misterio de la redención y ser instrumentos de salvación para nuestros hermanos. Amén.